Tu eterno amante Que llevarás en ti guardado Presente siempre yo estaré En cada beso que recibas Y no despierte la pasión Que yo deje en tu piel dormida Porque un amante como yo No volverás nunca a tener Que sepa amarte de verdad Y haga vibrar todo tu ser Tu cuerpo lleva mis caricias Como si fueran mis tatuajes Que no se ven a simple vista Pero son huellas imborrables Porque un amante como yo No volverás nunca a tener Que sepa amarte de verdad Mira mamita y haga vibrar todo tu ser Tu cuerpo lleva mis caricias Como si fueran mil tatuajes Que no se ven a simple vista Pero son huellas imborrables Yo llené tu lecho de los musculas Hasta dejarte sin aliento Y hoy que pretendes olvidarme Y fracasarás en ese intento Te di cariño Te di cariño Te lo llevas contigo mamita Que sepa amarte Y hoy que yo voy a ser tu eterno amante Siempre nena Te quedo en ti Todo tu viaje dentro de ti Como un tatuaje Es que lo que yo dejé para siempre se ha quedado Yo seré tu eterno amor Tu gran amor y tu pecado Te quedo en ti Todo tu viaje dentro de ti Como un tatuaje A nadie podrás contarle de este amor Te lo prometo Sabiendo que soy en ti Algo prohibido, algo secreto Te quedo en ti Todo tu viaje dentro de ti Como un tatuaje Mira mamita por los besos que te den No, no lograrás olvidarme Pues me llevarás en ti En tu piel como un tatuaje Me quedo en ti Todo tu viaje dentro de ti Como un tatuaje Difícil será borrarme de tu mundo de pasión Porque supe complacerte Porque fui bien juguetón Y con todo tu viajante Y con todo tu viajante Y con todo tu viajeLo Que más querrisa Que más que tu viaje dentro de ti Como un tatuaje Que más que tu viaje dentro de ti Pero tú y con todo tu viaje Pién Simplemente Te quedo en ti Y es que tú lo sabes que ya nadie puede entrar Si es que ya yo me metí Dentro de ti Como tanto a él Y todo lo que me diva contigo Siempre en tu viaje Dentro de ti Como tanto a él Ya no podrás olvidarme por más que intentes Por más que te dé coraje Dentro de ti Como tanto a él Te acostumbraste a mi dulce Ay, a ese sabor a mí Dentro de ti Como tanto a él Yo soy parte de tu vida y es que yo me quedo en ti Como tanto a él Dentro de ti Como tanto a él Y te entrego este regalo, negrita linda Pa' que te acuerdes de mí Dentro de ti Como tanto a él Muchacha, qué problemas te ha buscado Esto es una maleta de emoción Ayy Ayy Que problemas te acuerdes de mí Y te acuerdes de mí